La 51ª Feria Internacional de Turismo en Berlín, a la que asisten expositores de 184 países, inauguró el Pabellón de México el día en que abrió sus puertas. Las expectativas que estamos cubriendo son incrementar nuestra presencia, abrir más negocio con la industria aquí en Alemania. Ya tenemos socios comerciales que conocen el destino y lo vienen promoviendo desde hace tiempo y estamos ahorita buscando que promuevan nuevas experiencias. La idea es establecer los vínculos desde ahora, desarrollarlos y cerrar convenios que favorezcan el turismo de ambas partes. Queremos traer a lo que es este mercado alemán y todo lo que es el mercado europeo, que conozcan los productos turísticos que tenemos en Tukatán, lo que es la gastronomía, lo que son el turismo de aventura, el turismo de romance, todos esos productos que creemos que van a tener un gran impacto para lo que es el mercado europeo y que precisamente el turista europeo busca y creemos que lo tenemos todo para que conozcan Tukatán. El gobierno del estado tiene puesta mucha atención en la conectividad para que haya cada vez más posibilidades de que el turismo alemán y europeo visite México. La Ciudad de México quiere desarrollar al destino como tal para una experiencia, que la gente viva la experiencia de ir a Ciudad de México de lo que le guste y lo que quiere hacer. El chiste es hacer este tipo de turismo a la carta, que el turista sepa que va al destino a hacer lo que le gusta, más por supuesto los espacios históricos que tenemos. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex. Gracias.